Y soy con anuncio publicitario de la Huaca Guantille, acá en Pershing, en territorio legítimo de Magdalena del Mar, justo en el límite con Jesús María, porque ahora acá, en la mitad de esta verma central, estoy en el límite entre ambos distritos. Magdalena, de un lado, y acá Jesús María. Y esta mención de la Huaca en este lugar es histórica, porque nunca antes se había puesto una publicidad de la Huaca Guantille en esta zona. Y es importante, es un lugar estratégico para promocionar la Huaca, para que la visiten, no solo los turistas, no solo todos los turistas, no solo los peruanos, sino las personas, la gente de otro país. Es importante promocionar un destino interesante como es la Huaca Guantille, que no es muy visitada, no tanto como la Huaca Puyán o Guayamarca, o como la Huaca del Parque de la Leyenda en San Miguel, o Mateo Salado en Pueblo Libre. Pero aún así, es un buen lugar para visitar, un destino muy interesante. Y un lugar lleno de historia también, desde Pershing, cerca de Huerta y Moscoso, próximo a Salaberry, en territorio de Magdalena del Mar. Viernes 22 de Julio del 2022, un día histórico también, porque hoy se inaugura la Feria Internacional del Libro, en el Parque de los Próceres, en el Bosque de Matamula. También histórico porque hoy día hay un evento del Mali, a las 6 de la tarde. El Museo de Arte de Lima, en la Avenida 9 de Diciembre, Paseo Colón, cerca de Lima, Santa Beatriz, Lima 1.